Unas tres mil personas para este partido, es por hoy venía de muy buenos resultados, dos empates fuera, una victoria por goleada ante Bolívar, y hoy día formó con Mercado, Manjón, Hoyos, Barra y Mendoza, Gómez, Maxi Andrada, Pérez, Ferreira, Gonzaga y José Alfredo Castillo. Petrolero con Peñarrieta, Morales, Ríos, Amador y Burton, Gerson García, Robles, Canalis, Ronald Gallegos, Edwin Alpire, Ignacio Martínez, dirigió el partido Alejandro Mancilla. Un juego de los que habitualmente se ven en el estallido Samuel Baja con un equipo de Sport Boys, volcado al ataque de entrada, pero desperdiciando opciones de gol. Contra Bolívar, marcó dos goles temprano y luego el partido se le facilitó mucho al equipo de Klausen. En la jornada de hoy fue al revés, el que abrió la cuenta y temprano fue el equipo visitante. Toque de Gallegos, el error en la coordinación defensiva del equipo de Sport Boys, Barra que no puede, levanta bien la pelota y define casi desde el piso Ignacio Martínez. Segundo gol para el atacante de Petrolero en el campeonato y así el equipo de David de la Torre comenzaba a construir su primera victoria en este campeonato, en su segunda campaña como equipo líquido. Le está costando a Petrolero como le está costando a la U de Pando y la U de Pando le ganó a Sport Boys también por tres goles a uno, si no me equivoco, en este mismo escenario. Fue la única victoria que tiene la U de Pando y ahora Petrolero volvió a repetir, increíble. Frente a los más pintados se para bien el equipo de Sport Boys y ya lo demostró frente a Bolívar, sacando resultados importantes como visitante. Parecía que estaba en una levantada futbolística el equipo de Sport Boys, pero hoy lo apretó bien el equipo de Iacuiba, que tampoco puede ganar obviamente los partidos que ha tenido que jugar como local, tanto en Tarija como en su propio estadio. Y vino a complicarlo a Sport Boys. Sabía la gente de Sport Boys que cuando lo apretan y cuando lo corren es una cancha complicada para ellos mismos poder resolver los problemas jugando ahí como local. El partido estaba a uno a cero, mire la que saca el arquero del equipo de Petrolero de Iacuiba, parecía que se le escurría la pelota, pero finalmente se repuso y evitó la caída de su portería. Ocasiones de golas ha tenido el equipo de Sport Boys esta tarde, pero lamentablemente cuando no la puede meter temprano el equipo de Sport Boys termina sufriendo. Aunque obviamente así terminaría este primer tiempo y en la segunda parte la gente de Petrolero quería asegurar el resultado. Sabía que el uno a cero podía ser complicado por la cantidad de ataques que ya había tenido el equipo de Sport Boys en este primer tiempo. Y en la segunda parte se suponía que iba a llegar a tratar de empatar el partido. Y es el equipo de Petrolero que más bien se da modo a través de Nicolás Canales a los 21 minutos del segundo tiempo poner en dos a cero. Un resultado que obviamente era tranquilizador y muy preocupante para Sport Boys a esas alturas del partido. Una derrota que es por demás importante para el equipo de Sport Boys porque ha caído en su casa ante sus dos rivales en el punto promedio por el descenso. Ante la U de Pando y ahora ante Petrolero. Sale otra vez más el portero Peñarrieta. Y aquí Castillo aprovecha los 67 para marcar su segundo gol en el campeonato. Y el descuento para el equipo de Sport Boys que sumó hoy día su tercera derrota. Acumuló su tercera derrota. Le está yendo muy mal como local. Cinco partidos, solo una victoria, dos empates y dos derrotas. Vemos la expulsión de Alejandro Gómez a la media hora del segundo tiempo. Falta por detrás. Y Mancilla le muestra la primera de las dos rojas que sufrió el equipo de Sport Boys en la jornada de hoy. El otro expulsado será Reinaldo Parada al minuto 90 de partido. Aquí vuelve a salvar el portero Mercado que está atajando porque Galarza tiene problemas personales y no puede estar en los partidos. Aquí Canalis tenía la posibilidad para este remate. Petrolero intentará seguir sumando frente a Strongs como local a media semana. Mientras que Sport Boys visitará a la U de Zucre. Ya en los momentos de desesperación del equipo de Sport Boys se pateaba todo lo que se movía. Otra roja la que les contábamos de Reinaldo Parada. Está complicado el panorama para Sport Boys porque no puede como local, aunque ha sumado dos puntos como visitante. En el balance general un par de partidos más con malos resultados de los de Warnes y un par de victorias de Petrolero o de la U. Va a equiparar mucho más el punto promedio. Falta penal de Miguel Mercado. El remate ataja el portero pero es evidente la invasión de área de Gaitán. Estaba prácticamente junto al que remata y está, fíjense, al costado izquierdo de la pantalla. La invasión de Gaitán. Se debe repetir entonces el penal. Y en segunda instancia tampoco va a poder convertir Ignacio Martínez. Ya se jugaba el primer minuto de adición. Otra vez va Ignacio Martínez y otra vez ataca Mercado. Atapó los dos penales el portero de Sport Boys. Y así concluyó este partido con la victoria primera, reiteramos, en lo que va del campeonato para Petrolero de Iacuiba. Jugando en guardes. Una cancha que era difícil hasta el año pasado pero en la cual han sumado muchos visitantes en lo que va de este campeonato. Siempre salir de las malas rachas como en la que estábamos lo hace aún más complicado. Seguimos abajo, seguimos abajo. Tomarlo sí con la alegría que es. Creo que contento por el resultado. Más que todo ganar de visitantes es más complicado. Así que hay que tratar de descansar y pensar lo que viene ahora. Y bueno, lo que me queda por decir que el fútbol es para vivos. Y hoy nosotros no lo fuimos. ¿Por qué pasa eso de que no fue vivo hoy su equipo? Y bueno, a mí públicamente yo nunca hago críticas. Las críticas se las hago directamente a los jugadores. Porque si no es como que uno se quiere salvar. Y cuando un equipo no gana, el técnico también es culpable. Escucho, no sé si fue el gusto, pero intentamos, ¿no? Creo que nos da un poquito de suerte. Y él y las que tuvieron, concretar en gol. Tú sabías que iba a tener mucho trabajo, ¿no? Pero el trabajo que venimos haciendo, realizando durante los meses, semanas, creo que está dando fruto dentro de la cancha, ¿no? Sacaste mucha. ¿Te quedás con alguna en particular? Creo que con la que se me refala, ¿no? Se me está por entrar y después reacciono ya entrando al arco y Castillo nuevamente. Y bueno, con esa me quedo. ¡Gracias!